Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Nart3. Hoy resumiré y analizaré el libro en Sorprende a tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Ana Ibáñez nos ofrece un enfoque fascinante y práctico para comprender y mejorar nuestra capacidad cerebral. A través de su experiencia como experta en neurociencia, Ibáñez proporciona herramientas y técnicas para maximizar el potencial del cerebro, lo cual tiene implicaciones profundas tanto en la vida personal como profesional de los lectores. Este libro no solo desglosa complejos conceptos neurológicos en términos accesibles, sino que también invita a los lectores a participar activamente en el proceso de transformación mental y personal. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la plasticidad cerebral y su impacto en el aprendizaje. Ana Ibáñez nos introduce al concepto de plasticidad cerebral, una característica fundamental del cerebro que permite la formación de nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias o aprendizajes. Este concepto es vital para entender cómo podemos continuar aprendiendo y adaptándonos, sin importar la edad. Ibáñez ofrece estrategias para estimular nuestra plasticidad neuronal mediante ejercicios y técnicas de entrenamiento mental, promoviendo así un continuo desarrollo intelectual y emocional. Además, explora cómo las intervenciones dirigidas a potenciar la plasticidad pueden ayudar en la recuperación de lesiones cerebrales o en la mitigación de enfermedades neurodegenerativas. En segundo lugar, mindfulness y meditación, herramientas para el manejo del estrés. Otro pilar fundamental del libro es el uso de mindfulness y meditación como herramientas para mejorar el funcionamiento cerebral. Ana Ibáñez detalla cómo estas prácticas no solo ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también mejoran la concentración, la memoria y la capacidad de regulación emocional. A través de ejercicios prácticos y accesibles, la autora guía a los lectores en el proceso de integrar estas prácticas en la vida diaria, demostrando que incluso breves sesiones de meditación pueden tener efectos significativos en nuestro bienestar mental. En tercer lugar, la importancia del sueño en la función cerebral. Ibáñez dedica un capítulo entero a la importancia del sueño, subrayando cómo una adecuada higiene del sueño es crucial para el mantenimiento de una mente saludable. Explica los diferentes estadios del sueño y cómo cada uno contribuye a distintas funciones cerebrales, como la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Ofrece consejos prácticos para mejorar la calidad del sueño, incluyendo rutinas de relajación y la optimización del entorno de descanso. Y discute los efectos negativos de la privación del sueño en la cognición y el estado de ánimo. En cuarto lugar, nutrición cerebral, alimentos que potencian la mente. La autora también se adentra en la nutrición y su influencia directa sobre la capacidad cognitiva y la salud mental. Describe los nutrientes esenciales que el cerebro requiere para funcionar óptimamente, tales como ácidos grasos omega-3, antioxidantes y aminoácidos. Ibáñez proporciona recomendaciones de dietas que favorecen la agudeza mental y previenen el deterioro cognitivo. Y destaca cómo ciertos alimentos pueden actuar como combustible para el cerebro, mejorando la capacidad de enfoque y memoria. Por último, ejercicio físico y su correlación con la salud mental. Finalmente, no se puede ignorar la relación entre el ejercicio físico y la salud mental. Ana Ibáñez explica cómo el ejercicio no sólo beneficia nuestra forma física, sino que también impulsa la neurogénesis y libera endorfinas, contribuyendo a un mejor estado de ánimo y capacidad cognitiva. Resalta la importancia de incorporar la actividad física regular en nuestras vidas como un medio para fortalecer el cerebro y mejorar la salud mental, basándose en estudios que vinculan la rutina de ejercicio con la reducción en los riesgos de desarrollar enfermedades como el Alzheimer y la depresión. En conclusión, Ana Ibáñez en Sorprende a tu mente logra, a través de un lenguaje claro y accesible, motivar al lector a tomar control activo sobre su salud cerebral. Este libro es esencial para cualquier persona interesada en mejorar su capacidad mental, gestionar el estrés y liderar una vida más plena y saludable. Profesionales, estudiantes o simplemente individuos curiosos sobre cómo su cerebro puede cambiar su vida, encontrarán en este libro un recurso invaluable. Sus beneficios extienden desde mejoras en la vida cotidiana hasta una protección avanzada contra deterioro cognitivo, haciendo de la lectura de este libro una inversión en uno mismo. Si deseas apoyar a la Mamín o Ana Ibáñez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.